Quería leeros el pasaje famoso que no lo encontraba de cuando Israel salió de Egipto y se pone a añorar las cosas que tenía en Egipto, ¿no? El famoso pasaje de las cebollas. Está en Números 11, versículo 4. La masa que iba con el pueblo estaba hambrienta y los hijos de Israel se pusieron a llorar con ellos diciendo, ¿Quién nos diera carne para comer? ¿Cómo nos acordamos del pescado que comíamos gratis en Egipto? Y de los pepinos y melones y puerros y cebollas y ajos. En cambio ahora se nos quita el apetito de no ver más que maná. Moisés oyó como el pueblo lloraba una familia tras otra, cada uno a la entrada de su tienda provocando la ira del Señor. Bueno, pues algo de esto también nosotros provocamos al Señor. Porque de alguna manera es como que le decimos que no nos basta a Él, que no nos basta a su gracia, que no es suficiente lo que Él nos ha prometido y eso es insultante para Dios. Isaías 62, versículo 5, tiene un pasaje muy bonito en el que Dios utiliza muchas veces la imagen matrimonial y esponsal para, como sabéis, referir la relación de Él con el alma. Y dice, como un joven se desposa con una doncella, así te desposan tus constructores. Como se regocija el marido con su esposa, se regocija tu Dios contigo. No sé si habéis visto, en Instagram aparece muchas veces, porque se hacen muchos memes con ello, las imágenes de los novios cuando ven por primera vez a la novia. Y cuando la boda no es católica, que es así al aire libre, pues se la hacen así como muy de sorpresa. Entonces está él de espaldas, aparece ella y guapísima, que él no la ha visto todavía. Entonces los memes son porque él se echa a llorar. Y está ahí llorando. Hay un meme que aparece siempre, no es más rico, que aparecen todos los memes. Y Gallo recordaba esa escena y lo vinculaba con este pasaje. Como se regocija el marido con su esposa, se regocija tu Dios contigo. Yo me imaginaba llegando yo con todas mis pintas y Dios llorando como un tonto al verme a mí. Y digo, ¿es posible que Dios se alegre conmigo como el tonto este del meme? ¿Es posible que Dios se le caiga la baba tanto como se le caiga a este que no sabe lo que le espera, por cierto? Pero que es real, o sea, es real, es auténtico, o sea, es la promesa. Eso lo dice Benedicto XVI en Deus Caritas Es, ¿no? ¿Por qué el amor humano es tan bonito y tan duro a la vez? Pues porque no hay algo más grande en la historia del ser humano que esa promesa, ¿no? Que se vive cuando uno se enamora, ¿no? Cuando vas a la boda y alguien te va a prometer amor para siempre, en la salud y en la enfermedad, en la pobreza y en la riqueza. Que no sabemos lo que hacemos cuando lo decimos. Igual que tampoco sabemos lo que hace el cura cuando se ordena, por supuesto. Pero Dios lo ha hecho así porque hay una promesa ahí. Lo que decíamos antes, ¿no? Primero está la promesa que Dios nos ha hecho. Y la promesa que Dios nos ha hecho es que podemos vivir de su amor. Nuestra vida puede sustentarse en su amor. Y solo en su amor. Aunque obviamente luego tengamos recompensas, ¿no? A lo largo de nuestra vida. Oye, ¿cómo no va a ser una recompensa que te quiera tu mujer o tu marido? Aunque sean momentos a veces, pues, esporádicos. Porque luego llega el día a día y la rutina se puede instalar. O sea, ¿cómo no va a ser un regalo? Pues los hijos, que son fruto del amor, ¿no? ¿Cómo no va a ser una promesa? O sea, una recompensa a tantas cosas que Dios nos concede en nuestra vida. Pero que son parciales. Son parciales comparado con lo que es el amor de Dios. Bueno, pues el pueblo de Israel no le bastaba. Estaba hambreando cebollas. Puerros y pepinos. Y pescado. No sé lo del pescado. El buen pescado en Egipto. Así estamos nosotros. Por eso lo de la historia del pueblo de Israel es que es muy bueno, ¿no? Porque les juzgamos como a veces prehistóricos, ¿no? Que nosotros somos iguales. Claro, aquí podríamos decir, bueno, ¿y por qué es así? ¿Por qué nos pasa eso? ¿Por qué salimos de Egipto, salimos de la esclavitud, salimos del pecado, Dios nos encamina hacia la tierra prometida que es el cielo, nos libera de la opresión, nos concede el camino de la virtud, ¿no? ¿Y por qué nos cuesta tanto? ¿Por qué Dios nos pone tantas pruebas? ¿Por qué es verdad que comían maná? Es verdad que comían maná y que el maná no era precisamente cebollas, puerros y pepinos, ¿no? ¿Por qué tiene que ser la vida un desierto o incluso un valle de lágrimas, ¿no? Como dice la salve tan bien dicho, ¿no? Bueno, pues, quizá las lecturas de hoy, de misa que estamos rezando, pues nos puedan dar alguna pista. De hecho, si recordáis, el Papa Francisco, precisamente el Papa Francisco, hablando en la primera lectura de cómo poner la ley en nuestros corazones, nos ha dicho al final, mirar a Jesús, la ley nos lleva a Jesús, no dejar de lado a Jesús. Y precisamente, en el Evangelio, recordábamos que este Evangelio de Juan XII, estos griegos, estos gentiles, estos paganos, habían venido a la fiesta para ver a Jesús. Quieren ver a Jesús, queremos ver a Jesús. Cuando se acercan a Felipe y a Andrés, y Felipe y a Andrés pasan el mensaje a Jesús, ¿no? Felipe fue a decírselo a Andrés, y Andrés y Felipe fueron a decírselo a Jesús. Jesús les contestó, no les dice, dile a estos griegos que les espero en la esquina del templo y ahí hablo con ellos. Jesús responde, como suele pasar en Juan, a otro nivel más profundo, ¿no? Y dice, ha llegado la hora de que sea glorificado el Hijo del Hombre. Os aseguro que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda infecundo, pero si muere, da mucho fruto. Yo me imagino el careto de Felipe y a Andrés diciendo, ¿qué es lo que está diciendo este hombre ahora? ¿Dónde está citando los griegos que me he perdido en todo esto, no? Jesús hablaba a otro nivel, mucho más profundo. Quieren verme, claro que quieren verme, pues les voy a decir dónde me tienen que ver. Bueno, esto no es cosa mía, ¿eh? Esto es del Papa Benedicto, que este es un crack a la hora de hablar, ¿no? ¿Qué hizo Jesús en aquel momento ante esta petición? En el Evangelio no aparece claramente que hubiera un encuentro entre aquellos griegos y Jesús. La vista de Jesús va mucho más allá. El núcleo de su respuesta a la solicitud de aquellas personas es, si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda infecundo, pero si muere, da mucho fruto. Y esto quiere decir, ahora no tiene importancia un coloquio más o menos breve con algunas personas que después se volverán a su casa. Vendré al encuentro del mundo de los griegos como grano de trigo muerto y resucitado de manera totalmente nueva y por encima de los límites del momento. O sea, claro que iba a responder Jesús a los griegos, a todo el mundo griego, a todo el mundo pagano, pero no iba a ser él. Sería sobre todo San Pablo. Que por cierto San Pablo no es uno de los doce, curiosamente. Jesús elige a doce para que vayan a predicar por el mundo entero y luego, curiosamente, el que más se dedica por el Imperio Romano es San Pablo. Cosas que pasan. Luego Jesús renuncia en ese momento a dar una respuesta. Esto es interesante porque a veces Dios no nos responde directamente a las cosas que nos planteamos. Bueno, y sigue hablando el Papa, ¿no? Y dice... Y se mete en esta respuesta de Jesús tan enigmática, ¿no? Y por otra parte, pues tan importante para nosotros. Este texto yo lo predico muchas veces porque a mí me supone como una especie de pilar para mi vida espiritual, ¿no? La palabra sobre el grano de trigo que muere sigue formando parte de la respuesta de Jesús a los griegos. Es su respuesta. Por cierto, esto es una homilía de la JMJ de Benedicto XVI en el año 2009. Esto da a entender el nivel al cual los papas trataban, ¿no? A los jóvenes. Un poco de esto se echa de menos, ¿eh? Un poco de este nivel al que Juan Pablo II de Benedicto XVI ponía sus homilías. Yo, en Lisboa, eché mucho de menos este nivel. Sinceramente. A continuación, Jesús formula una vez más la ley fundamental de la existencia humana. El que se ama a sí mismo se pierde. Y el que se aborrece a sí mismo en este mundo se guardará para la vida eterna. Es decir, quien quiera tener su vida para sí, vivir solo para él mismo, tener todo en un puño y explotar todas sus posibilidades, éste es precisamente quien pierde la vida. Ésta se vuelve tediosa y vacía, solamente en el abandono de sí mismo, en la entrega desinteresada del yo en favor del tú, en el sí a la vida más grande, la vida de Dios, nuestra vida se ensancha y engrandece. Así, este principio fundamental que el Señor establece es, en último término, simplemente idéntico al principio del amor. Es decir, queremos ver a Jesús. Y Jesús responde enigmáticamente con la frase del grano de trigo. Como diciendo, te tienes que pudrir. Y dice uno, gracias Señor. ¿Qué me estás diciendo? Porque esto no vende mucho, la verdad. No vende mucho ni me apetece mucho oírlo en muchos momentos. Yo no quiero que se pudra mi vida sacerdotal. Yo no quiero que se pudra mi matrimonio. Yo no quiero que se pudran mis hijos. Yo no quiero que se pudra mi empresa. Yo no quiero eso. Yo no quiero el desierto para mi vida. Sin embargo, la ley fundamental de la existencia humana, el grano de trigo que se pudre, dice el Papa, y aquí hay una luz, que coincide, que es idéntico al principio del amor. En efecto, el amor significa dejarse a sí mismo, entregarse, no querer poseerse a sí mismo, sino liberarse de sí, no replegarse sobre sí mismo, que es, era de mí, sino mirar adelante, hacia el otro, hacia Dios y hacia los hombres, que Él pone a mi lado. Hombre, esto ya suena mejor, ¿verdad? El ser humano es fruto del amor de Dios, es desbordamiento del amor de la Trinidad, somos fruto del amor, pero intuimos que por el pecado original, ese querer amar, no siempre lo realizamos bien. Fallamos como escopetas de feria, y aunque queremos amar y estamos hechos para amar, lo cierto es que no solemos amar, o lo hacemos muy mal, o no damos con el truco del amor. Y entonces nos dice Jesús, de una manera muy didáctica, quieres amar, estás hecho para amar, el sentido de tu vida es amar y ser amado, pues entonces entra en la lógica del grano de trigo, que por otra parte es la lógica mía, la que yo voy a vivir primero. Porque claro, nos ponemos ahora antes de la Semana Santa y vamos a ver todo lo que el Señor va a sufrir por nosotros en la Semana Santa. Pero claro, como me decía una persona que sufría mucho, ya, pero Jesús solamente sufrió 24 horas. Y ni eso. Le prendieron a las 10, a las 9, a las 8, como mucho, y a las 3 del día siguiente ya estaba muerto. Yo llevo sufriendo no sé cuántos años. Luego, a mí que me digan que Jesús sufrió por mí, que Jesús es el que más sufrió por mí. Bueno, está bien, hay que aceptar toda controversia que nos hacen del tema de la fe y hay que profundizar, ¿no?, en el sufrimiento de Jesús. En si realmente ese grano de trigo que muere fue el primero y el modelo y el que va por delante nuestra. Claro, aquí uno entiende que la vida de Cristo, el sufrimiento de Cristo, no fue solamente el momento de la pasión. Y luego hay que ver la intensidad con la que sufrió Jesús. O sea, Jesús sale de la casa del Padre y desde que sale de la casa del Padre empieza a sufrir. Y se puede entender que la vida de Cristo es un auténtico destierro. Y me diréis, bueno, es que no se lo pasó bien. Pues sí, hombre, se lo pasaría bien también con sus discípulos. Se fue de bodas también a ganar y acabaron con el vino. Luego se pegaron un buen jolgorio esa noche, por lo menos. Sí, claro que Jesús se lo pasaba bien y claro que Jesús, como vemos en la serie de Chosen, que creo que ayuda mucho, pues iba sonriendo, ¿no?, y quería a sus discípulos y les amaba y realmente los discípulos captaron ese amor. Pero todo eso no quita para que hubiese por de fondo en el corazón de Cristo un permanente sufrimiento, un continuo destierro que nosotros también compartimos, porque nosotros vivimos como peregrinos y por tanto como peregrinos con esa ansia del cielo que tenemos, de felicidad y por otra parte lo poco que da el mundo, pues es normal que también experimentemos ese destierro, esa herida que dice San Juan de la Cruz, ¿no?, ese anhelo, ¿no?, que en Cristo sería, pues infinito, como infinita era la distancia entre estar encarnado en un ser humano y ser la segunda persona de la Santísima Trinidad. Y esto nos viene bien porque cuando en nuestro día a día, en nuestra rutina diaria, experimentamos la pesadumbre, ¿no?, de la monotonía diaria, experimentamos que el corazón quiere más, sin embargo, tiene tan poco, ¿no?, te da tan poco la gente que tienes a tu alrededor que esperarías que te diesen más y sin embargo no te dan, ¿no?, cuando te gustaría de alguna manera experimentar lo que decíamos antes, ¿no?, esa emoción, ¿no?, del novio que ve a la novia, ¿no?, en el día a día, nos gustaría sentirnos rodeados, abrazados por el amor de Dios, que nos quitase todas las penas, sin embargo, muchas veces no lo experimentamos, no lo sentimos, aunque lo creamos, ¿no?, pues somos como Jesús, en el día a día, por eso Jesús buscaba la oración, Jesús no decía, ¡ay!, me toca rezar, ¡ay!, qué rollo, de verdad, esto de rezar por la noche, que se ha inventado el Padre para que salga el Evangelio adelante, de verdad que me tiene matado, no, o sea, llegaba por la noche y decía, necesito rezar, me ahogo, o sea, necesito conectarme al amor del Padre, porque es que mi vida se hace tan difícil, a mí me encanta la frase esa de Jesús en la que dice, ¿hasta cuándo tendré que soportaros?, me encanta, de verdad, me encanta porque, porque es que creo que es Jesús en estado puro, que a veces le situamos mal, claro que Jesús quería a sus apóstoles, claro que quería a sus discípulos, como yo quiero también a mis dirigidos, también, pero no me basta, no me basta, quiero más, imagino que en el matrimonio me pasa lo mismo, quieres más y el otro no te lo puede dar, no te lo puede dar, el otro día vi una película buenísima, que no ha ganado ningún Oscar, por supuesto, porque cada día los Oscars son más asquerosos, bueno, este año está bastante bien ha ganado una película que se la merece, pero hay una película que se llama, se me ha olvidado, Vidas pasadas, Vidas pasadas, es de un trío amoroso y está muy bien porque hay un momento de una escena preciosa en la que está un matrimonio en la cama y le dice él a ella no te entiendo cuando sueñas, porque ella es coreana y él es americana, ¿no? Y le dice no te entiendo cuando sueñas. O sea, y a mi modo de ver es un guión perfecto porque está jugando otra vez a un doble nivel, está hablando de que no le entiende cuando sueña, pero a nivel profundo está diciendo que no llegamos al corazón del otro, la alteridad del matrimonio, ¿no? ni siquiera en el acto más bello, ¿no? que es la unión conyugal que Juan Pablo II lo asocia al momento de la comunión eucarística, ¿no? como un símil entre la comunión entre Dios y el hombre, ¿no? y en la cama es el hombre y la mujer, ni siquiera a ese nivel conseguimos romper la alteridad, ¿no? y no conseguimos entender el idioma en el que mi cónyuge sueña y el corazón se sigue sintiendo sediento de algo más y esa promesa que se nos hizo el día de nuestra boda y esa cara de tonto que tiene el del meme, ¿vale? que está muy bien que la tenga porque es una promesa a la cual estamos destinados no termina nunca de satisfacerse y entonces pasamos por el mundo con un deseo y una sed que no termina nunca de saciarse como Jesús como Jesús por eso en la cruz dice tengo sed está hablando otra vez a dos niveles tengo sed tengo sed el corazón de Cristo tiene una sed del amor de Dios tiene una sed del amor de las almas que lo grita en el momento de la pasión como deberíamos también nosotros de gritar en algunos momentos de nuestra vida gritar luego en la homilía si os parece hablamos de la segunda lectura que es la que nos queda y que habla precisamente de que Jesús a gritos y con lágrimas que expresión más fuerte que Jesús a gritos y con lágrimas le pidió a Dios a gritos y con lágrimas claro si Jesús pidió rezó a gritos y con lágrimas como nosotros no vamos a rezar a gritos y con lágrimas también en algunos momentos de nuestra vida a gritos y con lágrimas y mirad esto es diferente de murmurar es diferente es decir el pueblo de Israel en el desierto en vez de en vez de mirar hacia adelante hacia lo que le espera la tierra prometida después de los milagros que ha visto una tierra que va a ser suya una tierra que no se merece una tierra que se les ha adelantado ya en los milagros que han visto en vez de suspirar y gritar y llorar por lo que le viene está murmurando por lo que ha dejado atrás y eso es lo que a Dios le revienta y lo que le inflama su ira cuando sentimos en nuestro día a día en nuestro matrimonio en la pesadumbre de nuestro día a día en las cruces que padecemos en los hijos que nos hacen difícil la existencia lo que tenemos que hacer es gritar y llorar por el futuro no murmurar por el pasado es decir Señor lo vas a hacer parece imposible pero creo espero y creo que va a ser verdad el otro día estuve con María San Gil que creo que sabéis todos quién es que es esta política vasca que cuando era secretaria de Gregorio Ordóñez estando desanimando en un bar le dispararon a Gregorio Ordóñez un tiro a boca a jarro y ella lo vio en directo tardó cuatro años en poder ser madre del impacto que le produjo eso y fruto de ese asesinato por indicación de Jaime Mayor Oreja por invitación de Jaime Mayor Oreja se hizo política y esta mujer que está ahora en el CEU hablaba con una esperanza que yo decía esto no corresponde con la situación política que estamos viviendo porque todos sabemos el momento político en el que estamos viviendo y que hables con tanta esperanza yo dije esta mujer es de Dios esta mujer y ha estado muy alejada de Dios nos contaba cosas sobre Setién que mejor no cuento porque eran grabadas pero vamos no me extraña que esta mujer no tuviese fe claro luego gracias a Dios se encontró con la iglesia y hoy en día valora muchísimo a los sacerotes y a los obispos y hablaba con una esperanza y yo digo esto es virtud porque una mujer que ha sufrido tanto que no ha podido tener hijos en su momento dado cuando se casó por esto que ha estado sin poder vivir rutinas que no saben lo que era la libertad que ha sacrificado tanto por España y por su tierra que ahora en la situación actual la cual como sabéis todo es tan deleznable hable con tanta esperanza es que tiene no optimismo sino que cree en Dios pues nosotros igual hombre claro que vemos a nuestros hijos perderse claro que vemos España perderse claro que vemos nuestro estado de nuestra alma muchas veces diciendo pero madre mía que panorama lo que ha dicho el Padre Jesús en la primera meditación yo no soy capaz de interiorizar mira y pues yo tampoco yo tampoco pero espero que sea verdad porque Dios nos lo ha prometido nos ha prometido una tierra ¿no? y hay que pudrirse para llegar a eso es el camino que nos indica Dios ¿no? sigo leyendo ¿no? y este principio del amor que define el camino del hombre es una vez más idéntico al misterio de la cruz al misterio de muerte y resurrección que encontramos en Cristo queridos amigos tal vez sea relativamente fácil aceptar esto como gran visión fundamental de la vida pero en la realidad concreta no se trata simplemente de reconocer un gran principio sino de vivir su verdad la verdad de la cruz y la resurrección este texto lo traigo siempre en ejercicios espirituales en el rey eternal porque en el rey eternal ¿no? en ejercicios espirituales inflamados como estamos ¿no? como estamos el día de nuestra boda nuestra ordenación decimos sí firmamos un cheque en blanco y muy bien hay que hacerlo hay que hacerlo y hay que enseñar a las jóvenes generaciones a hacerlo a comprometerse a lanzarse a seguir los deseos de nuestro corazón a no cancelarlos porque tienen su significado ahora bien como dice el Papa no basta una única gran decisión indudablemente es importante esencial lanzarse la gran decisión fundamental al gran sí que el Señor nos pide en un determinado momento de nuestra vida pero el gran sí del momento decisivo en nuestra vida el sí a la verdad que el Señor nos pone delante ha de ser después reconquistado cotidianamente en las situaciones de todos los días en las que una y otra vez hemos de abandonar nuestro yo ponernos a disposición aun cuando en el fondo quisiéramos más bien aferrarnos a nuestro yo cuánto veces pasa esto en el matrimonio en la película esta dice en un momento dado que define el matrimonio como dos plantas creciendo en el mismo tiesto y tienen que estar haciendo ese espacio las raíces para poder crecer y poder situarse claro como no va a ser así estábamos en tiestos diferentes tan tranquilamente creciendo y de repente ala los dos son mismo tiesto a ver ahí como gestionas el asunto también el sacrificio y la renuncia son parte de una vida recta quien promete una vida sin este continuo y renovado don de sí mismo engaña a la gente por favor no digáis lo de yo quiero que mi hijo sea una buena persona a mí es que me pone negro eso de verdad lo digo en público porque en privado no lo puedo decir porque en público me toco mucha caña luego en privado digo ay sí 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 no digáis eso por favor buenos están los donos o sea que vuestros hijos sean buenas personas o sea de verdad que sean buenas personas vuestros hijos es que lo más mediocre que hay del mundo entero de verdad si es lo que quiere que tu hijo sean buenas personas por favor el sacrificio la renuncia son parte de una vida recta quien promete una vida sin este continuo y renovado don de sí mismo engaña a la gente hombre quiere que tu hijo sea santo y si no quiere que sea santo por lo menos que sea pues un hombre sacrificado no sé di otra cosa pero no diga alguna persona por favor sin sacrificio no existe una vida lograda si he hecho una mirada retrospectiva sobre mi vida personal tengo que decir que precisamente los momentos en que he dicho sí a una renuncia han sido los momentos grandes e importantes de mi vida bueno pues queremos ver a Jesús queremos prepararnos para que en Semana Santa conozcamos a Cristo le veamos a Él y viéndole de alguna manera se nos imprima la ley de Dios en nuestro corazón se nos haga espontánea como decíamos en la primera meditación ¿no? que de alguna manera el Espíritu guíe nuestras vidas ¿no? y aunque nos cueste aunque sea difícil experimentemos que vamos creciendo en la vida espiritual que vamos creciendo la vida matrimonial que vamos creciendo en nuestra entrega a Jesucristo ¿no? por eso esa imagen tonta que os decía ¿no? de el novio que se echa a llorar cuando ve a la novia a mí me ayuda últimamente de verdad me ayuda porque cuando experimento el vacío ¿no? de mi vida sacerdotal y digo Señor ¿cómo es posible que yo no esté contento sin un sacerdote? cuando la gente desde fuera me dice ¿pero cómo no vas a estar contento? y tengo algunas personas que les cuento un poco estas cosas y hay dos chicas que me han obligado a que todos los días tengo que escribir tres cosas buenas que me han pasado y tres cosas buenas que he hecho por la gente y no lo hacía la verdad y yo jamás he hecho caso a estas cosas ¿no? pero en signo de humildad lo he hecho y todos los días cuando lo escribo digo pero no habrá gente que habrá hablado conmigo hoy no habré pasado yo hoy momentos buenos están mis amigos espurrando hasta las ocho en una torre de esas de Mordor de ahí en la plaza de Castilla y yo estoy aquí tan tranquilamente tomando el martes estaba ahí tomando algo al solecito y digo esto es mi pastoral este es mi trabajo de cuánto me cuesta esto y no nos da pero porque no nos basta nada porque es que el corazón humano quiere más quiere más quiere más quiere más y no nos basta entonces esa imagen de Dios ¿no? que es feliz con nosotros que es feliz con nosotros en esa imagen la novia está perfecta como nunca en su vida ese es su día ¿vale? pero yo digo señor es que tú dices esto todos los días de mi vida cuando me despierto con legañas y estoy insoportable tú también me miras con cara de tonto como el meme como el del meme se te cae la baba por mí entonces eso debería de ser para nosotros una un 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 sostén una fuerza una alegría una esperanza para el cielo una una confianza por encima de todas las dificultades que tenemos en nuestro día a día donde parece que está cayendo todo y se está cayendo y se está cayendo y no lo niego se esté cayendo que deberíamos decir pero ya está señor ya está si me has prometido la tierra prometida si me la vas a dar si me la vas a conquistar tú para mí si ni siquiera tengo yo que pelear solo tengo que dar vueltas alrededor de una muralla para que se caiga la muralla de Jericó si ni siquiera tengo que ponerme a batallar si se matan entre ellos como aparece también en las batallas de Israel con su pueblo si cuanto menos seamos mejor es genial de verdad todo lo de la historia de Israel para entender todo esto es genial porque son unos desastres como nosotros y conocemos la historia nosotros y nosotros sin embargo no nos la aplicamos a nosotros y no vivimos de confianza por eso lo que vamos a vivir en Semana Santa ojalá preparémonos para ello ya es el culmen del amor de Dios por nosotros nos ha amado tanto que ha querido quedarse en la cruz esto es la teología del cuerpo que estoy estudiando con los chavales la verdad que a mí me está ayudando muchísimo es una maravilla que Juan Pablo Juan Pablo II dejó una bomba de relojería con el tema de la teología del cuerpo y me parece que es providencial y yo he visto el bien que me hace a mí creo que es algo que es es un signo de los tiempos para entender muchas cosas y quizá en su momento no se ha valorado que el Papa todos los miércoles estuviese ahí hablando de una cosa que no se entendía mucho pero es impresionante el bien que hace ahora a muchos matrimonios a muchas familias a muchos jóvenes y a muchos sacerdotes también nos enseña yo estuve con Christopher West en Lisboa en una charla que nos dio solamente a los sacerdotes acerca de todo esto y me parece que es una orientación de todo el tema afectivo sexual que me parece que es una maravilla hay un libro que se llama Llena estos corazones que os lo recomiendo vivamente para que lo leáis vosotros y lo trabajéis con vuestros hijos y nietos y Benedicto XVI por supuesto también ha seguido esto Deus Caritasés si no lo habéis leído es de obligado lectura sobre todo la primera parte de hecho Deus Caritasés dice Benedicto XVI ahí que el Eros el movimiento del Eros lo erótico no tiene nada de malo lo erótico es precisamente esa búsqueda esa sed que tenemos de Dios es verdad que es un movimiento egoísta que tiene que acabar en el ágape por eso dice el Papa hay que purificar el amor erótico pero no hay que aniquilarlo no hay que neutralizarlo hay que darle cauce por eso los jóvenes hoy en día prefieren comida rápida a morirse de hambre dice Christopher West también y en esos jóvenes que buscan comida rápida a veces lo único que estamos viendo es ese deseo de Dios que nosotros no sabemos encauzarles a ellos porque en cuanto se lo cuentas entienden la belleza de la propuesta cristiana esta semana me han venido dos que llevan un año acostándose y haciéndolo mal no peor y me decían queremos vivir en castidad a partir de ahora porque Dios les grita si se lo planteas bien les grita bueno pues dice Benedictus ya termino de verdad dice Jesucristo en la cruz es el Eros de Dios o sea el Eros el Eros es la expresión más corporal de la búsqueda de felicidad lo erótico que por desgracia se trivializa tanto y le decía un monje a Christopher West mirando por la ventana del monasterio ves el puticlú ese que está ahí enfrente ves el puticlú de enfrente y le decía el monje a Christopher West hay más de Eros en este monasterio que en ese puticlú porque el Eros es esa búsqueda de Dios y los monjes buscan a Dios lo buscan como locos y por eso se encierran a buscarle claro Cristo en la cruz es el Eros de Dios es decir es el mayor poema que Dios nos ha podido dejar de amor o sea un cuerpo humano machacado lleno de sangre crucificado con el corazón abierto como dice San Juan de Ávila los pies clavados para esperarnos la cabeza inclinada para escucharnos ¿no? el corazón abierto para entregarse a nosotros el crucifijo debería de ser para nosotros locura como lo es para los santos por cierto por eso entendemos tanto que los santos los místicos valoren tanto la humanidad de Cristo como Santa Teresa de Jesús que se volvía loca por la humanidad de Cristo hasta el punto de que como el mundo no lo entiende luego han hecho películas de ella pues mofándose de esa faceta suya pero no se lo puedes quitar a los santos la humanidad de Cristo la humanidad doliente crucificada que es para nosotros debería ser para nosotros la mayor prueba de amor el Eros de Dios por nosotros la cara de tonto que se le pone a Dios cada vez que nos mira nos quiere nos ama ojalá que el Señor nos conceda verle como estos griegos que querían ver a Jesús queremos ver a Jesús ese querer verle es igual que el principio del amor ese principio del amor dice el Papa que es igual que el principio de la cruz por eso las cruces de nuestro día a día las pruebas que jalaron nuestro camino veámoslas así yo creo que son situaciones en las que Dios nos pone para que estemos sedientos y hambrientos de Dios para que lleguemos al final del día y una de dos o nos desesperemos y nos tiramos por la ventana que somos libres de ello o nos pongamos como Jesús al final del día diciendo Señor te necesito te necesito y es que ya no es que tenga que rezar es que necesito conectarme a ti necesito vivir de ti que así sea que así sea Gracias.